Hoy, pues en una entrevista y a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Ibarra Cisniega ha dicho esto sobre Jaime Lozano y qué va a pasar con él en los próximos meses. Este tema, Duilio y Davino darán una conferencia de prensa más adelante para hablar de los pormenarios. Indudablemente, como mexicanos, estamos todos decepcionados ante la actuación del día de ayer. Hay cosas que mejorar, cosas que trabajar de aquí a la Copa América y mejorar. El equipo ha mejorado en algunos aspectos y yo creo que hemos visto una mejora desde que llegó Jaime al equipo y hay que seguir adelante, hay cosas que corregir, cosas que mejorar y a eso lo vamos a abocar. Y ahorita es preparar la Copa América de la Jornada de la Paz. La estructura está hoy muy consolidada, se han hecho ya bastantes cambios en la estructura en general, pero bueno, ya los detalles Duilio platicará con ustedes. Habemos, Jaime Lozano, para rato, por lo menos para la Copa América, Beto. Pero ya me parece que hoy lo que hace Ibar es apagar el incendio de se va, se queda, qué va a pasar y hoy lo ratifica. Y me parece que él es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, digo que no se los olvida. A lo mejor como que siempre está esa equivocación o cree la gente que Juan Carlos Rodríguez es el mero mero, pero bueno, abajo de él están sus súbditos. Bueno, no. Bueno, ¿cómo se les dice? Bueno, pero a final de cuentas está bien lo que hace Ibar, ¿no? O sea, por lo menos dice, se va a quedar y punto. Ya para que no empezamos con especulaciones, se tendrá que trabajar, se tendrán que hacer muchas cosas porque es muy corto el periodo que hay para la Copa América. Pero bueno, ya por lo menos lo sabes y veremos qué viene. Lo que a mí sí me gustaría es que sí haya una conferencia de prensa donde salga Duilio y diga qué viene, ¿no? O sea, cómo se van a preparar, qué esperan de aquí a la Copa América, ¿no? Eso es lo que dijo que iba supuestamente... Eso es en lo que yo me quedé. Bueno, seguramente la conferencia la van a programar para más adelante. Sin embargo, Duilio Davino hoy, bueno, le redactaron este tuit a Duilio Davino. O sea, me queda claro que se lo redactaron y aquí lo leemos a continuación lo que pone Duilio Davino. Perder la final de la Nation League es un duro golpe para todos. Tras cinco años de no poder vencer a Estados Unidos, lo primero es reconocer con humildad nuestra realidad para poder reconstruirnos. Esta frase me gustó, se la redactaron bien, la verdad. La respuesta es trabajo, estructura y unión. Confianza en todas las partes, desde nuestro DT hasta una nueva gestión de directivos que estamos trabajando en reestructurar nuestro fútbol, desde las bases y con el apoyo de todos los clubes. En esto vamos todos juntos. Oye, cerraría como colorín colorado este cuento se ha acabado porque parece que todo lo de la federación, yo les preguntaría a los especialistas, parece que solo son promesas, es vamos a reestructurar, vamos a hacer, pero el golpe de realidad que te da ayer a Estados Unidos no es solamente por el partido de ayer, es un tema que no se ha trabajado en muchísimo tiempo. Esto que salga, Rubén, Beto, Gilberto, que salga Duilio Davino a dar ese tuit, como dice Beto, no era mejor que se esperara a dar la conferencia, a salir con un tuit que a todo mundo lo deja confundido y también creyendo que es una promesa más y que todo va a seguir igual. Bueno, a ver, tenía que decir algo, lo dijo de esta manera, pero yo sí creo que tiene que salir a una conferencia de prensa, a escuchar, a responder por todo lo que está pasando y por los proyectos que supuestamente van a venir que todavía no se ven. Creo que es el responsable para esto, es el director deportivo de Selecciones Nacionales. Más allá que esté sin niega, más allá de la bomba, creo que el responsable para dar este tipo de mensajes es él. ¿Y te quedas, te gusta ese mensaje de Duilio? O sea, si tú fueras aficionado, si tú no estuvieras dentro de los medios. Me faltó dar la cara, hombre. Es el director deportivo. Me puede no dar la cara hoy, tienes que dar mañana. Entonces, a lo que yo voy es, a ver, he visto más a la bomba y a Ibar metiendo y con la prensa que el mismo Duilio. Duilio, también estuvo en la presentación de Jaime Lozano. Por eso, hoy cuando viajan los jugadores, el director deportivo tiene que viajar con los jugadores de regreso a México y él es el que tendría que dar la cara. Y no estoy criticando a Duilio para nada, pero creo que es así. Él es el responsable hoy día, porque Ibar sin niega está por arriba, es el de la federación y lo que quieras. Y se le sabe de fútbol. Exactamente. Entonces, decir, a ver, esto que en un tuit, o sea, no, no nos manejamos por tuit. Ahora tienes que dar una conferencia y ser más respetuoso con la prensa. Es muy difícil. Entiendo que no nos gusta a nadie, porque nos tocó también y querías huir y que no querías ver a la prensa. Pero hay momentos en los que sí tienes tú que dar la cara. Sí, pero es muy difícil dar la cara rápido, porque tenés que bajar un poquito los decibeles, pensar bien lo que vas a hablar. Pero, por ejemplo, Rubén, si ayer en la noche seguramente no durmieron, se juntaron ahí en algún lugar del hotel, todos, incluido Juan Carlos Rodríguez y Ibar, y llegaron a un consenso de se queda Jaime Lozano, ya hoy sí me parece que tendría que haber dado la cara a Duilo David, o sea, explicar qué van a hacer, cómo van a preparar la Copa América. Estaba sacando fechas, ahí les va. La final de la Liga MX es el 26 de mayo. Partido amistoso contra Bolivia, 31 de mayo. 5 de junio contra Uruguay, 8 de junio contra Brasil. Las ligas en Europa terminan también el fin de semana del 26 de mayo. Y todavía la mala, si tienes seleccionados de Tigres, de Rayados, del América o de Pachuca, y alguno de estos llega a la final de CONCACAF, es el 2 de junio. La final de CONCACAF es un fin de semana después del 26 de mayo. ¿Cómo le va a hacer Jaime Lozano? De entrada, el partido contra Bolivia no sirve de nada. No va a tener ni europeos, ni los de la Liga MX, los que vayan siendo eliminados. A ver, a ver, a ver, a ver, eso de que no sirve de nada tampoco. O sea, puede meter a todos los jugadores que no ha visto. O sea, les sirven a la Liga. Otra vez, va a hacer una convocatoria de 40. No, no, no. No, pero de ahí han saltado muchos. De ahí han saltado ya ganado. Ahí puede usar a Malagón, ahí puede usar a este, al otro. ¿Y si Malagón llega a la final de la Liga MX con el América? También que vaya a la selección. ¿Y si llega la de la CONCACAF? Fue a julio. No, no, a la final del 26 pueden llegar todos. A la de CONCACAF. ¿Y si Malagón llega a la final de CONCACAF? Pues quieres apoyar a la selección, ¿no? Entonces, quédate sin arquero, quédate sin seleccionados y van a la selección. Por eso a mí me parece que Davino Rubén Gil tendrá que dejar las cartas muy en claro, decir, o apoyamos a la selección o quiere cada quien apoyar a sus clubes o cómo va a estar la cosa. ¿Cuántos jugadores nos fuimos a selección y no jugamos libertadores contra River y después la liguilla? Ocho jugadores de la América. ¿Y tú crees que hoy la América va a ceder a Malagón, a Henry, a Quiñones? No es que lo quieran, ¿no está apoyando? ¿Quién maneja el fútbol? ¿Quién maneja la selección? Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, ¿tú crees que no va a apoyar? Pero entonces volvemos a un problema de Raíl, Rubén Gil. O sea, a un tema de que ha pasado esto históricamente. Tú le puedes conseguir a Brasil. ¿Sabes cuándo yo calculo? Que la selección la va a tener ya al 100%, Jaime, para el duelo contra Brasil. Y después el primer... Hasta el 8. Hasta el 8. Y después el primer debut es el 22 de junio contra Jamaica. A ver, de entrada, los jugadores, conforme van saliendo de la Liga, a la Liguilla se van incorporando. A lo mejor les dan dos, tres días, porque hoy no estás para darle una semana. Cuando la selección jugaba muy bien y no tenía problema, se podían ir una semana. Hoy no creo que estés para eso. Entonces ponle que les den dos, tres días que descansen cuando salen del torneo, ya sea en la Liguilla, ya sea previo a la Liguilla, y se van concentrando. Los más problemáticos son los que lleguen a la final, pero no sabes quiénes van a llegar a la final. Pero si nos vamos a ir dando una idea, ¿no? A ver, ponle Tigres a América. Un ejemplo. O Monterrey a América. ¿Cuántos tiene Tigres en la selección? Esta ninguna. Bueno, ahorita no llegó a nadie. ¿Cuántos tuvo? A nadie llevó Tigres. Bueno, listo. Pero ponte un Monterrey a América con seis. Te voy a hablar ahora América. ¿Cuántos tuvo en la selección? Malagón, Quiñones, Henry. Israel Reyes iba a ir, pero se lastimó. Israel Reyes. Son cuatro. Hecha Kevin Álvarez, que para cómo está la cosa con los laterales derechos. Monterrey. Monterrey, Erika Aguirre, Luis Romo. Son tantos. Son seis. Son seis o siete. O sea, pero ahí lo que... Cabrón, pero tienen que trabajar con los demás. Ahora, agréguenle a los europeos. Bueno, por eso... Que terminan ligas a finales del de mayo. Por eso, pero los europeos acaban el 26 de mayo. Sí. Entonces, rey juega. Ah, bueno. Bueno, pero ahí no, entonces es lo mismo. Siempre tiene que ser la prioridad de la selección mexicana. Y otra cosa que está fallando es que la liga y la selección tendrían que estar de acuerdo, ¿no? O sea, los equipos tendrían que saber que los jugadores van a tener que ser convocados y que tendrán que organizar sus agendas, porque entonces, si no, vuelve el mismo problema. Pero con los de México sí lo puedes organizar sin ningún problema. Pero te acuerdas, Beto, que ha habido problemas o ha habido ocasiones donde... Oye, no te quiero prestar selección a estos dos porque voy a él y voy a los dos. Y Luis Enrique Alfonso. Gracias, Rubén Omar. Gracias, porque este güey, de verdad, nada más me despejea y nada. Perdón, vamos a una pausa. Ya me voy. A ver, es que tengo un par de preguntas. La primera es, ¿ustedes estarían de acuerdo, como lo hizo en su momento Ricardo Antonio Lavolpe? O sea, ahorita es aplastar el botón. Estamos en emergencia. Microciclos. Hoy los equipos tendrían que decir, a ver, la prioridad de la selección. Entiendo que cada uno de los dueños tiene sus intereses y no va a descuidar los clubes. Pero hablando de lo que se viene y lo que pasó con la selección, ¿ustedes están de acuerdo que regresen los microciclos con Jimmy Lozano? Definitivamente. Lo tenía que haber pedido ayer él, cuando le hicieron la pregunta. Definitivamente, para mí. Eso es lo principal que tiene que tener, la opción de poder trabajar. Punto. Con los que están acá. ¿Cuándo tendrían que empezar ya los microciclos? El microciclo no solo los hizo la Volpe, los hizo desde nuestra época. Claro que sí. Entonces jugábamos cada, cuando iba a ser el Mundial de 94, jugábamos cada miércoles casi en Estados Unidos y nos teníamos que concentrar, jugar y regresar a tu equipo a jugar. A ver, estoy hablando, son otras épocas, entiendo. Pero hay alguna manera, hoy no vas a poder tenerlos cada semana, pero a lo mejor, como decía, una vez al mes, cuando trabajes tres días. A partir de ya. Sí. A partir de ya. Entonces, eso le alcanza al técnico para poder tener idea con los que están aquí en México. Yo sé que no va a trabajar con los de Europa, pero ya te haces un adelanto grandísimo, un muy buen, ¿cómo se dice?, poncho, o sea, porque tienes a la gente de México, que puede ser que veinte jugadores. Yo creo que ayer tuvieron que haber empezado un cabildeo, ¿no? Aparte no va a trabajar físico, va a trabajar táctico. ¿Qué es lo que le hace falta a este equipo? Este equipo no le hace falta preparación física, es que un profesional es equipo. A este equipo le faltó un estilo de juego. Se están dando grandes ideas aquí y creo que se está platicando exactamente lo que podría necesitar la selección nacional. Hoy lo que hemos o lo que sabemos o lo que se escucha de los directivos, un equipo como la América, como Tigres, como Pachuca, soltaría a sus equipos enfrentándose al Santos que no presta ni un equipo, perdería yo una final, estarían dispuestos, Beto, conociendo y acabo, conociendo hoy el pensamiento de los directivos. Alcalá. Romano. Alcalá. ¿Estarían qué, para una final? Los equipos, los jugadores a la selección nacional. Cuando yo a América llego y de repente llega el Santos, que no tiene, no sé si tenga algún jugador en la selección, creo que no, o llega Pumas, o llega, no sé. Bueno, pero no lo presta, ¿cuántos son? Cuatro. Cuatro, por eso. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, no se lo estás pidiendo para prestarlos para que no jueguen el fin de semana, se lo estás pidiendo para que entrenen. Yo hablo del pensamiento actual de lo que es la... Vamos a una pausa y lo discutimos, regresando. Vamos a una pausa, regresamos. ¿Cómo piensan hoy? Estamos en Los Especialistas, aquí en Caliente TV. Volvemos.